Bueno, lo invito a irnos a Colonia, con este recorrido que hacemos por todo Uruguay. No puede haber mejor invitación en este momento, uno de los departamentos que mayor oferta turística tiene. Y bueno, ahí está Darío Izaguirre para contarnos cómo está viniendo esta semana de turismo allí en Colonia. ¿Qué tal, Darío? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, con el sol brillando a pleno aquí en Colonia del Sacramento, en este caso, en el Real de San Carlos. Estamos ubicados en la Plaza de Toros del Real de San Carlos para contarles un poco cómo se viene desarrollando esta semana de turismo en el departamento de Colonia. Bueno, con muy buena mirada por parte tanto del sector público como del sector privado, unas 30.000 personas que han pasado por el puerto de Colonia. Mirándolo, el número es un 8,58% superior al año 2019. También vale decir algo menos que el año pasado, pero bueno, serían años de pospandemia y demás. Además, digamos que está viviendo una semana de turismo el departamento de Colonia muy buena. Así, a priori, con números primarios. Lógicamente que esto se va a analizar después de la semana, pero es lo que se está visorando en base a las reservas y a la movilidad que se ha dado. Bueno, ha habido mucho trabajo en cuanto a lo que es la parte de espectáculos, todas las direcciones de la Intendencia en lo previo con las inundaciones y durante la semana, bueno, ahora la dirección de Relaciones Públicas y demás, con muchos eventos que se han dispuesto. De esto nos va a contar Jorge Torres, que nos acompaña, director de Relaciones Públicas y Prensa de la Intendencia. Buenos días, Jorge. Buenos días, y la verdad que estamos muy felices. Una semana hermosa, como tú decías, y con muchos eventos en todo el departamento. Y en varios puntos de cada ciudad del departamento, que eso es muy bueno, con propuestas muy variadas, que todas han recogido la llegada de mucho público. Y eso nos pone muy buenos. Creo que el destino de Colonia siempre es un destino importante y en esta fecha de semana de turismo más. Y con muy buenos espectáculos, con espectáculos muy variados, con artistas locales, departamentales y nacionales, hemos conformado una grilla muy buena. Y bueno, y la verdad que ha sido excelente la respuesta del público. Bueno, una apuesta importante en cuanto a espectáculos, que obviamente se ha notado un resultado intenso en la gastronomía, por ejemplo. Vale decir que hemos estado hablando con la Cámara Gastronómica, por ejemplo, y han notado una particularidad en esta semana que en el horario de la noche, que en semanas anteriores, en momentos anteriores, de pronto no se producía tanto movimiento, ese movimiento se ha mantenido. O sea que también un poco, en cuanto a los espectáculos, decirles que estuvo Matías Valdés, estuvo Caterin Bernés, va a estar Luana también en lo que queda. Y el cierre va a ser con Lucas Hugo, aquí en la Plaza de Toros. Aquí en la Plaza de Toros, a nuestra espalda, en la calle, en la Avenida Mianovic, que es la avenida principal que desemboca en la Plaza de Toros. Ahí se va a montar un gran escenario, como ya se hizo el sábado pasado, para recibir a artistas locales y un gran cierre de la semana con Lucas Hugo, que estamos invitando a todos los uruguayos que quieran acercarse, porque para vivir Colonia, que está hermosa, y disfrutar de un espectáculo de muy buen nivel como el de Lucas Hugo. Más de 10.000 personas con Matías Valdés. Lucas Hugo se estima que supere eso. Por las expectativas que tenemos, sí, que supere ampliamente ese número. Estamos preparados para eso, así que bueno, por eso reiteramos la invitación y queremos que todos estén en Colonia y que sea el gran cierre de semana de turismo este show. También decide, Darío, aprovechar que también hoy se inaugura una muy linda exposición en el Centro Cultural Bastión del Carmen, que se llama Danzando con Toros. La artista plástica Adriana Ramos y el escultor en hierro Gustavo Rambié han conformado una exposición muy linda, que es otro de los atractivos que tiene el Teatro Bastión del Carmen. Mañana también hay un festival de Teatro Calderón que comienza. Ha habido actividades en el Barro Histórico con la Comedia Municipal. Hay un espectáculo de rock ahora a las 7 de la tarde en la Plaza del Reloj. O sea, hay múltiples atractivos en todos los puntos de la ciudad y también del departamento. Bueno, de todo esto destacar, como ya lo hemos dicho una y otra vez, el trabajo que se hace coordinado, tanto lo público como lo privado en el departamento de Colonia. La asociación turística también hace una mirada, digamos, con buenos ojos de esta semana. La promoción que se ha hecho por parte del departamento en Brasil, por ejemplo, ha dado sus resultados. Ya lo hemos informado en días anteriores, pero bueno, no es la excepción la semana de turismo. También se ve la presencia de muchos brasileños y particularmente en esta ocasión, bueno, se sigue manteniendo la baja de argentinos, por supuesto, pero se ha notado un mayor número, nos decían, de turistas extra región. Así que, bueno, con todo eso, tanto lo que es bodegas, estancias turísticas y lógicamente toda la movida patrimonial y cultural del departamento de Colonia está a pleno en esta semana de turismo, que se puede decir que es el punto más alto del año por ahí. Sí, sí, es uno de los puntos más altos del año y quizás llegue al máximo desde mañana jueves hasta el día domingo, que siempre es cuando tenemos más presencia de turistas. Así que, bueno, ha sido ya muy bueno en estos días. Así que redoblamos la esperanza de que a partir de mañana tengamos muchos más turistas. Para cerrar, decirles que estamos en la Plaza de Toros, donde aquí en la vereda está presente la muestra del Museo del Prado, con obras emblemáticas también, con un valor, bueno, cultural inconmensurable. Son réplicas con una calidad altísima y que también el 20 de abril estará Plácido Domingo aquí en Colonia. Tras 28 años, el compositor y músico español llegará nuevamente a Uruguay y aquí a Colonia. Es un punto alto, es un punto alto para Colonia tenerlo aquí en esta Plaza de Toros. O sea que se da una combinación perfecta, diríamos, ¿no? Tener a Plácido Domingo, tener en la esplanada, en la puerta de la Plaza de Toros, esta exposición del Museo del Prado de España y aquí en este lugar, que es tan emblemático. O sea que creo que conjuga todo para que Colonia tenga una gran fiesta el 20 de abril. Bueno, cerrando esta participación, una gala de zarzuela que va a dar Plácido Domingo acá en la Plaza de Toros con artistas invitados. Volvemos a estudios y, bueno, los esperamos por aquí cuando gusten en Colonia. Muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Qué tentación, qué tentación porque la oferta es maravillosa. Coronándola, como decían, muy bien allí. Qué lindo, Plácido Domingo. Con una presencia, pero además, de alguna manera, si me permiten, yo sé que hay grandes diferencias, pero emulando lo que fue uno de los conciertos más emblemáticos que dieron los tres tenores, que fue en las Termas de Caracalla. Es decir, utilizando como escenario natural la Plaza de Toros, me imagino que va a ser un 20 de abril fantástico en Colonia. Ojalá pueda llegar hasta allí para ver a Plácido Domingo. Ay, sí, ojalá que sea.